Como nos vemos en el próximo video. Soy un periodista de Panamá, y soy el periodista de la prensa. Soy un periodista de Panamá, y soy el presidente de Elena Cruz. Soy un cacique general, y soy un cacique general. Soy un monstruo, y soy un monstruo. Nosotros somos un monstruo. Yo creo que Elena es un cacique general, y yo soy un monstruo, y yo soy un cacique general. Yo soy un monstruo, Si誰 te va a Mauricio, y yo no me dice que mi madre a los Peña, y yo soy un cacique general, yo soy un cacique general. Hoy给我 unئ, y yo soy, y yo soupe, Yo sé que сегодня. Así cuando Chance thoughts, San Domingo no se dieron ni un cajón ni ni los mohcan, cabrón, cabrón y cabrón. en el negría en el cribo llegó de la cita jadí correde mostrera a ti bien tiene monsotre todos los gobiernos los tres que hay mediré para el jeje que podría añadir nedrín y el de jadí bien tiene y estabilidad y creo que la cita no a la vez y después en crudo a la vez de correr a otros hijos de internet en el cribo está jadí bien tiene de gran estimular a dos me renglaboré pasare y 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 la casilla 13 la fórmula ganadora el día 13 y la casilla 13 que no se lo olviden yo soy napoleón becker periodista de prensa no me google panamá a tu hay domo sotre